Hola a todos, mi nombre es Nicolás Castro, soy chef docente de Compensar y recuerden ponerse en modón con nosotros. Hoy vamos a preparar una deliciosa pizza en sartén para que vean que es súper fácil hacer pizza y no necesitamos un horno. Nuestra pizza de hoy va a llevar pollo, champiñones y una mezcla de dos quesos diferentes. Acompáñenme. Para nuestra masa de pizza vamos a necesitar una taza de harina de trigo, dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de polvo para hornear o levadura, sal, pimienta y orégano seco. Para el relleno vamos a necesitar champiñones en láminas, pechuga de pollo previamente cocinada en agua hirviendo, pasta de tomate y una variedad de dos quesos. Yo acá tengo queso mozzarella y queso cheddar, pero ustedes pueden escoger el de su gusto. Para nuestra masa vamos a necesitar un recipiente hondo en donde vamos a colocar nuestra taza de harina de trigo. Vamos a agregar nuestras dos cucharadas de aceite de oliva. Agregamos una cucharadita de polvo para hornear o levadura. Recuerden, si usan levadura, evitar que tenga contacto directo con la sal o si no, no va a cumplir su función de hacer que la masa crezca. Como hoy estoy usando polvo para hornear, puedo agregar la sal directamente, más o menos una cucharadita. Agregamos una cucharadita de orégano. Y un poco de pimienta negra recién molida. Vamos a mezclar muy bien y a medida que vayamos mezclando, si nuestra masa se ve muy seca, agregamos agua poco a poco. Agregamos agua y amasamos hasta que tenemos una mezcla homogénea y compacta y nuestro bowl está totalmente limpio. En ese momento nuestra masita ya está lista para ser extendida. Vamos a listar una tabla para picar limpia. Tomamos nuestra masita y vamos a empezar a aplastarla levemente como si estuviéramos haciendo una arepita. Luego lo que vamos a hacer es con ayuda de una brocha de silicona, pintar nuestra masita por ambos lados con aceite de oliva para facilitar el momento de extenderla y que no se nos vaya a quedar pegada a la tabla. Voy a colocar un poquito de aceite de oliva por este lado. Y con mi brocha voy a pintarla. Repito el mismo procedimiento por el otro extremo. Con ayuda de un rodillo voy a empezar a extender mi masa en forma de X girando la masita para darle una forma redonda. El grosor va a ser aproximadamente de un centímetro. Una vez tengo mi masa extendida del grosor deseado voy a tomar un tenedor y voy a pincharla para que no se vaya a inflar demasiado al momento de cocerla. Voy a encender a temperatura media mi sartén. Voy a dejar que tome un poco de temperatura y agrego mi masita previamente punzada. Acá ya tengo listos los ingredientes de mi relleno. Recuerden que hoy vamos a hacer una pizza de pollo con champiñones pero ustedes pueden agregarle el relleno que ustedes deseen. Voy a agregar mi masita previamente extendida y punzada al sartén para que se empiece a cocinar. Por cada lado la voy a dejar aproximadamente unos 4 minutos. Pasados 4 minutos con ayuda de una espátula vamos a darle la vuelta a nuestra masa. Por este lado vamos a pintarla con un poco de pasta de tomate. Vamos a agregar pollo desmechado. Vamos a agregar pollo desmechado. Disminuimos la temperatura para que tenga tiempo de cocerse la masa. Agregamos láminas de champiñones. Y finalizamos agregando queso cheddar y queso mozzarella. Luego de esto vamos a tapar nuestra sartén para que el queso se funda sobre nuestra pizza. Y vamos a dejar cocinar durante aproximadamente 5 minutos más. Pasados 5 minutos vamos a destapar nuestra sartén. Ya nuestro queso está perfectamente fundido. Voy a llevar mi pizza a una tabla para picar. Y acá la voy a porcionar. Con mi cuchillo voy a hacer presión. Y a cortar las porciones que deseo de mi pizza. Voy a traer mi plato para el montaje. Y acá voy a servir mis piezas de pizza. Voy a espolvorear un poco de orégano para que saborice y decore mi pizza. Y de esta manera queda nuestra pizza de pollo con champiñones al sartén. Y de esta manera queda nuestra mini pizza de pollo con champiñones en sartén. Es ideal para un snack en casa y en familia. Y de esta manera queda nuestra mini pizza de pollo con champiñones en sartén. Recuerda ponerte en modo on con compensar. Visita nuestra página web para que encuentres diferentes cursos de cocina, música, sistemas, manualidades y muchas cosas más. Nos vemos en una próxima ocasión.